Bien, iniciamos un nuevo proyecto, botón derecho del ratón, importar, archivo. Seleccionamos estos dos archivos y le damos a importar. Cogemos el archivo original, que es el que nos hemos grabado nosotros, arrastramos este icono de aquí y creamos una nueva composición. El archivo original es el del resultado final, pero sin los efectos. Siguiente paso, creamos un objeto nulo. Aquí en la línea de tiempo del proyecto, botón derecho del ratón, nuevo, objeto nulo. Si pulsamos enter le cambiamos de nombre, vamos a ponerle rastreo mano. Aquí es donde guardaremos el resultado de rastrear la mano. Bien, seleccionamos el archivo original, nos vamos a animación, seguir en mocha.ae. Dejamos todo como está. Ok. Bien, ahora lo que hacemos es ir más o menos a donde tengo el puño en la cara. La fotograma un poco más para atrás, un poco más. Ahí. Nos vamos a este icono de aquí y seleccionamos el puño por fuera. Cuando hayamos acabado, botón derecho del ratón, cerramos. Y ahora vamos a rastrear hacia atrás. Este icono de aquí, pulsamos. Y el programa va detectando automáticamente donde está mi mano y la va siguiendo. Una vez que haya llegado más o menos a donde queremos que aparezca el fuego, detenemos el rastreo en el cuadrado. Aquí lo detenemos. Vale. A partir de aquí ya no rastrea bien y además tampoco necesitamos la información. Ahora volvemos al fotograma en el que empezamos y rastreamos hacia adelante. Con este icono de aquí. Clic. Aquí mismo lo paramos ya. Ya tenemos toda la información que necesitamos. Ahora le damos a Sport Tracking Data. Le damos a Copy to Clipboard. Lo copia del portapapeles. Volvemos a After Effects. Y ahora seleccionamos el objeto nulo de rastrear la mano. Le damos a Editar. Pegar. El objeto nulo ahora tiene la información de la mano. Lo comprobamos. Aquí vemos que justo este puntito está en el centro de la mano. Ahí lo tenemos. Podemos comprobar varios fotogramas para confirmar que todo está bien. Ahí lo tenemos. Está perfecto. Vale. Siguiente paso. El siguiente paso es coger la llama. La arrastramos hasta la línea de tiempo. La colocamos arriba del todo. Bien. Como vemos la llama no cubre toda la línea de tiempo. Es decir. Pasado este punto desaparece. Eso es porque el clip es mucho más corto que el clip original. Entonces necesitamos hacerlo lupable. Lo que es lo mismo. Que se repita constantemente. Una vez que acabe el último fotograma que empiece en el primero. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Con el botón derecho del ratón sobre llama rápida. Tiempo. Activar. Remapeo de tiempo. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es colocarnos en el penúltimo fotograma de este clip. Para ello con la tecla de retroceder página vamos a un fotograma para atrás. Y avance página vamos a un fotograma para adelante. Entonces moviéndonos así. Fotograma. Fotograma. Este sería el último. Le doy otra vez. Este es el penúltimo. Ahora pulsamos este icono de aquí para crear un keyframe. Hacemos un poco de zoom en la línea de tiempo porque tenemos que eliminar el último keyframe. Lo selecciono. Suprimir. Y ahora manteniendo pulsado la tecla Alt le doy al relojito este. Bien. Ahora nos vamos a este iconito de aquí. Le damos a Property. Loop Out Type Cycle. Cycle. A este mismo. Con esto ya sería loopable. Vamos a hacer punto de atrás. Y ya podremos arrastrarlo toda la línea de tiempo. Como vemos se repite la llama. Bien. Ahora vamos a buscar aquí en este fotograma de aquí por ejemplo. Vamos a colocar la llama. Si le damos a la tecla S. Modificamos el tamaño de la llama. Aquí en este parámetro de aquí. Arrastramos. Lo hacemos más pequeña. Algo así más o menos. Ahora la colocamos en la mano. Vamos a hacer un poco de zoom para tener más precisión. Con la rueda del ratón podemos hacer zoom en la imagen. Barra espaciadora. Mientras pulsamos la barra espaciadora podemos encuadrar. Más o menos sería por aquí. Una vez colocada donde la queremos es simplemente enlazar este clip con la información de este. Del objeto nulo. Una vez enlazado ahora ya la llama seguirá con la mano. Si os fijáis la llama se tuerce. ¿Lo veis? Es como si tuviera un pincho. Eso es porque el mocha nos ha pasado la información tanto de los ejes X como Y como Z. A nosotros solo nos interesa X e Y y no nos interesa la información de la rotación. Entonces vamos a coger. Desplegamos el objeto nulo que es donde está toda la información. Nos vamos a un fotograma en el que la llama esté bien. En este por ejemplo. Y desactivamos la escala y la rotación. Con esto lo que hemos hecho es cargarnos la información de escala y rotación. Solo nos interesa la posición. Ahí lo tenemos. Así la llama está en la posición de la mano y no rota ni nada. Vamos que se comporta como viene siendo una llama. Bien, ahora lo que vamos a hacer es modificar un poco la imagen de la llama. Queda como muy artificial. Entonces seleccionamos la llama. Aquí en efectos buscamos satura... tono saturación. Aquí lo tenemos. Lo arrastramos hacia la llama. Fica el clip de la llama. Y aquí vamos a bajarle un poco la saturación. Vamos a hacer un poco de zoom. Vamos a bajarle un poco la saturación. Y vamos a subirle también un pelín la luminosidad. Así. Así queda un poco más realista. Bien, ahora vamos a darle un poco de resplandor. Buscamos resplandor. Aquí lo tenemos. Otra vez arrastramos a la llama. Bien, y ahora vamos a modificar los parámetros que nos interesa. Vamos a darle un poco de radio de resplandor. Así. Un poco más, quizá, por aquí. Así estaría bastante bien. Quizá lo vemos mejor cuando se acerca a la cara. El brillo. A ver dónde está el fotograma. Está por aquí. Aquí vemos mejor la información del brillo. Porque como la pared es blanca, no nos permite verlo tan bien. Y esto es ir trasteando hasta que veamos un efecto que nos guste como queda. Ahora, esto es la intensidad, por aquí más o menos. Así yo creo que quedaría bien. Bien, siguiente paso. Vamos a activar el desenfoque de movimiento, o Motion Blur, como lo queráis llamar. Esto se hace activando este icono de aquí. Y vamos a aplicárselo a la llama rápida. Vemos que no tenemos aquí la opción. Entonces, vamos a conmutar definidores, modos. Aquí hay dos modos. Está este y este. En este, que es el que nos interesa, activamos este icono de aquí. Esta casilla de aquí, vamos. Y ahora ya estaría activado el desenfoque de movimiento. En este vídeo de ejemplo, no es que se mueva muy rápido la llama. Pero si el movimiento fuera más rápido, se notaría más. En cualquier caso, algo sí que se nota. Bien, ahora vamos a crear una máscara animada para hacer que la llama aparezca y desaparezca. Es decir, si vamos hacia atrás, vemos que la llama está ahí. Bueno, ¿dónde queremos que aparezca? Queremos que aparezca aquí, más o menos. Vale. Hacemos zoom para tener más precisión. Encuadramos con más espacio. Nos aseguramos de que el clip de la llama está seleccionado. Y vamos a la herramienta pluma. Y ahora, básicamente, hacemos esto. Bien. Más o menos seleccionamos la llama, dejando un margen generoso por arriba. Vamos a la capa de máscaras. Y en vez de sumar, le damos a restar. Esto lo que hace es una máscara de capa, como en Photoshop. Al darle a restar, esto es lo que resta. Lo de fuera es lo que se vería. En este caso, lo que hace es ocultar la llama. Vale. Ahora, antes de nada, volvemos a cambiar a esta herramienta. La herramienta de selección. Desplegamos las opciones de la máscara. Vamos a aplicarle un poco de calado a la máscara. Bien. Y ahora, activamos trazado de máscara para animar la máscara. Vamos al fotograma siguiente. Avanzar página. Subimos la selección pulsando en la línea. En la línea, no en los puntos, en la línea. La movemos un poco hacia arriba. Un poco hacia arriba, se ve un poco la llama. Siguiente fotograma. Un poco más hacia arriba. Se ve más llama. Siguiente fotograma. Más arriba. Y siguiente fotograma, más arriba aún. Hacemos tiempo para afuera. Ya movemos la máscara casi hasta fuera del plano. Aquí más o menos. Y ya estaría. Si vamos fotograma, fotograma hacia atrás, vemos cómo iría quedando. Ahí está. Se ve cómo aparece. Y ahora hacemos lo mismo, pero donde desaparece. Por aquí más o menos puede ir desapareciendo. Entonces, vamos al fotograma anterior, que sería este. Creamos un keyframe para que la máscara no se mueva en todo este tiempo. Siguiente fotograma, que es donde queremos que empiece a desaparecer. Aquí. Vamos moviendo la máscara hacia abajo. Por aquí más o menos. Siguiente fotograma. Hasta aquí. Siguiente fotograma. Sería aquí, por ejemplo. Bueno, pues recortamos la llama hasta aquí. A partir de aquí ya no se ve más. Hacemos lo mismo al principio. Aquí es donde empieza a verse. Entonces recortamos hasta aquí. Perfecto. Bien, hecho todo esto, ya solo queda hacer los efectos de luz. Vamos a modificar la imagen para que parezca que la llama emite luz. Para eso cogemos el clip original y lo duplicamos. Control D. Lo duplicamos. Al de arriba le vamos a llamar, por ejemplo, luz. Y al de abajo, sombra. Si activamos esta casilla de aquí, veremos solo esta capa, que es lo que vamos a hacer ahora, porque es lo que vamos a trabajar en ella. Y aquí en efectos, cogemos otra vez la de saturación. Con la saturación, arrastramos a la capa sombra. Bien, vamos a bajar la saturación, porque en la oscuridad no hay información de color, prácticamente. Vamos a dejarlo un pelín de nada, por aquí más o menos. Y obviamente vamos a bajar la luminosidad. Tampoco queremos que se vea así, es decir, que no se vea, sino que se vea así un poquito. Un poquito de luz tiene que haber, luz ambiente. Lo dejamos por aquí. Vale, ahora está en tono grises y queremos que tenga cierto tono azulado. Luz fría, típica de las pelis por la noche. Entonces vamos a curvas. Aplicamos el efecto también sobre sombra. Y ahora seleccionamos el azul. Y subimos un pelín de nada. Aquí tenemos cierto tono azulado, típico de la noche en las pelis. Bien, desactivamos lo de casillas solo. Ya se ven todas las capas. Y ahora vamos a crear una máscara de capa para la luz, que va a hacer que esta imagen original solo se vea en un círculo alrededor de la luz. Para ello creamos un nuevo sólido. Aquí, botón derecho del ratón. Nuevo. Sólido. De color blanco. Y la resolución tiene que ser mayor que la composición original. La composición original está en Full HD 1080p. 1920x1080. Esto lo vamos a hacer de 3000x2000. Y le vamos a llamar Luz Máscara. Aceptar. La colocamos justo encima de la capa Luz. Y ahora vamos a crear una máscara en este sólido. Para ello, mantenemos pulsado aquí. Seleccionamos Herramienta Elipse. Pinchamos en el centro de la llama. Y empezamos a arrastrar. Sin soltar, pulsamos Control y mayúsculas. Esto nos permitirá hacer un círculo perfecto desde el centro de la llama. Más o menos de este tamaño. Suelto. Y ya está creada la máscara. Ahora despliego las propiedades de la máscara. Vamos a aplicarle calado a la máscara. Más o menos así. Bastante. Un calado bastante generoso. De 500, más o menos. Bien, ahora lo que necesitamos hacer es que esta máscara siga el rastro de la mano. Como hemos hecho con la llama. Y para ello lo hacemos de la misma forma. Enlazamos la Luz Máscara a Rastreo Mano. Con esto vemos que el círculo que hemos creado de la máscara va siguiendo a la llama. Que es lo que nos interesa. Bien, y ahora viene la magia. Vamos a aplicar esta máscara a la capa Luz. Nos aseguramos de que está el modo activado que necesitamos. En este caso es este. Donde aparece Mate Seguimiento. Y aquí seleccionamos Mate Alfa Luz Máscara. Y ya tenemos lo que nos interesaba. Si os fijáis, por donde pasa la llama se ve la imagen original. Podemos hacer que el efecto sea más exagerado modificando esta capa, la de luz. Para ello nos vamos a aplicarle saturación. Tono saturación. Vamos a darle un poco más de saturación. Tengo aquí así. Incluso de luminosidad, un pelín. Y ahora nos vamos a curvas. Hacemos lo mismo que con la capa de sombra, pero a la inversa. En vez de oscurecerla, le damos más luz. Lo dejamos en RGB. Y más o menos en el centro de la curva, le subimos un pelín. Y lo tenemos por donde pasa la llama. Hay muchísima más luz. Bien, lo siguiente para hacer es animar la máscara de la luz. Porque si os fijáis, antes de que aparezca la llama, se está aplicando, ¿verdad? Entonces nos vamos como hicimos antes con la llama. Cuando aparece y cuando desaparece, nos vamos al primer fotograma, antes de que aparezca la llama. Justo el primero, antes de que aparezca, aquí. Vamos a transformar. Opacidad. Empezamos a animarlo aquí. Aquí sería un 0%. Siguiente fotograma sería un poquito más. Así, más o menos, 33. Siguiente fotograma, pues ya que es 33, pondremos 65. Y siguiente fotograma ya lo podemos dejar en 5. Hacemos lo mismo por el final. Ya que le hemos animado 3 fotogramas, es lo que vamos a hacer al final también. O sea, aquí sería 33, 66, 100. Pues ya que este es 100, creamos un fotograma. Siguiente fotograma, 66. Siguiente fotograma, 33. Y el último fotograma, donde ya no se ve, 0. Y así se empieza a iluminar cuando aparece la llama. Y se oscurece cuando ya no llama. Bien, con esto podríamos decir que ya hemos completado el tutorial. Pero yo hice una cosa mayor. Me parecía que la llama quedaba como muy pobre. Entonces la dupliqué dos veces. De la siguiente manera. Selecciono llama rápida. Le doy a Control-D. Una vez. Hago un poco de zoom para tener más precisión. Y lo que hice fue rotarla un poco y ponerla más pequeña. Transformar. Entonces escala un pelín menos. La roto un poquito. Hacia la izquierda ahí. La ubico mejor. Para aquí. Para que salga más o menos del mismo sitio. Pero si os fijáis, el gráfico de la llama es exactamente el mismo. Entonces lo que hice fue moverlo unos fotogramas para la izquierda. Un fotograma o dos. Lo que haga falta para que sea distinta. Veis que ya ha cambiado, ¿verdad? Es prácticamente un fotograma. Y ahora cogemos este. Lo duplicamos también. Control-D. Y hacemos lo mismo pero rotándola hacia el otro lado. El tamaño puedo dejarle lo mismo. El mismo tamaño que está bastante bien. Cambio la posición más para la derecha. Incluso lo bajo un pelín. Lo roto un pelín más. Y lo mismo. Lo muevo un poco. Para que cambie la animación. Aquí más o menos. Ya sería distinta. Bien, aquí nos surge un problema. Y es que al cambiar la animación, al moverlo, el inicio y el fin, lo veis, estas llamas al moverlo para la izquierda aparecen antes. Entonces esto hay que corregirlo de la siguiente manera. Hago un poco de zoom para tener más precisión. Me viene de tiempo. Contraigo todo esto. Voy a fijarme en la llama original que es esta para ver dónde empieza. Entonces, esto lo arrastro hasta aquí. Si apretamos la tecla mayúsculas, hace como una especie de imán. ¿Lo veis? No hace falta ser tan preciso para... ¿Lo veis? Ahí. Lo mismo con la de arriba. Ahí. Y ahora me aseguro que empieza donde tiene que empezar. Ahí lo tenemos. Y lo mismo por el final, que pasará lo mismo. Nos fijamos bien en el principio y el final, que es lo que más interesa. Ahí está. Vale, perfecto. Bien, ya estaría. Si nos vamos al principio de la composición y pulsamos barra espaciadora, se va a ir renderizando. En cuanto esté todo renderizado, podremos volver a verlo otra vez a velocidad bien. Y así confirmamos que ha quedado bien antes de renderizar. Aquí tendríamos el resultado final, ya pre-renderizado. Como veis, es un efecto muy, muy resultón. Bien, una vez más, espero que os haya gustado el tutorial. Si tenéis alguna duda, podéis dejarla en los comentarios. Recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Suscríbete al canal!